Aseguran que el cantante Enrique Guzmán retiró la demanda en contra de su nieta Frida Sofía por falta de dinero. Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien habló con la nieta del cantante acerca de esta decisión. No cabe duda que uno de los temas que sigue causando mucha polémica en los medios es la denuncia legal y pública que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, el pasado 8 de marzo. Ahora y a siete meses de ese hecho, las cosas han cambiado bastante. Aunque en su momento el cantante se negó a dar entrevistas e incluso cuando las concedió lloró frente a las cámaras, ahora desdeña de forma categórica las declaraciones de su nieta. Incluso en algún punto inició una demanda civil en contra de la hija de Alejandra Guzmán. Enrique Guzmán lanzó un cambio de rumbo en este proceso en el que denunció no solo a su nieta, también al periodista Gustavo Adolfo Infante, con relación a las declaraciones que en su momento dio a la joven desde Miami, quien aseguró que desde muy corta edad su abuelo la tocó indebidamente. Por lo que ahora fue el mismo Gustavo Adolfo Infante quien dio a conocer que el intérprete decidió no continuar con la demanda e incluso dio algunas razones por las que este proceso se desestimó. Presuntamente esto se debería a que no hubo seguimiento por parte de las denuncias y las autoridades desestimaron la denuncia. Posteriormente la familia se deslindó por la falta de elementos y principalmente porque no hay dinero. Durante el programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante, quien está en contacto con Frida Sofía, aseguró que dentro de poco la joven vendría a México a ratificar la demanda que puso en contra de su abuelo, lo que indica que ella no piensa llegar a un acuerdo con el cantante. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.